Fuimos armados para vivir en su palabra Marcos 1, versículo 13 Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían Aquí comienza nuestro texto Después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creer en el Evangelio Ahí termina la exposición, pero continuamos Mientras caminaba junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés, hermano de Simón Echando una red en el mar porque eran pescadores Y Jesús les dijo, seguidme Y yo haré que sean pescadores de hombres Y dejando al instante las redes le siguieron Yendo un poco más adelante Vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Los cuales estaban también en la barca Remendando las redes Y al instante los llamó Y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Se fueron tras él Bueno, cuando leemos a Marcos Como lo acabamos de hacer Sin la ayuda de los demás evangelios Nosotros nos quedamos con la impresión De que Jesús estaba en el desierto Y del desierto pasa a Galilea Porque ciertamente en el versículo 13 Lo vemos en el desierto siendo tentado Y en el 14 lo vemos entrando a Galilea Proclamando el evangelio del reino Y sin embargo, entre esos dos versículos Hay aproximadamente un año de intervalo La manera como nosotros lo sabemos Es porque tú necesitas estudiar los evangelios En paralelo Y aquello que han estado en el instituto Con la materia Entendiendo los evangelios Pudieran recordar alguna de estas cosas Que tengo que explicar Pero ciertamente Cosas han ocurrido Entre la tentación de Jesús en el desierto Y el versículo 14 Que es el siguiente En Marcos Escucha como este versículo comienza Después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea Bueno, ¿qué estaba haciendo Jesús Antes de que Juan fuera encarcelado? ¿Dónde estaba Jesús Antes de que Juan fuera encarcelado? Porque Marcos 1.14 Es el inicio del ministerio de Jesús En Galilea Pero antes de ese ministerio en Galilea Juan estaba bautizando Predicando Y Jesús estaba en actividad Ya la pregunta es ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, Juan nos deja ver con claridad ¿Qué estaba ocurriendo? Porque lo que ha ocurrido Es que Jesús hizo un primer milagro En Cana de Galilea Y Él deja a Galilea Y se va a la parte sur de Palestina A lo que sería Judea El área de Jerusalén Y es durante este año De que yo he hablado Que Jesús va al templo Donde Jesús enseña en el templo Y un día de esas visitas Que Él hizo Él limpió el templo Al ver los mercaderes A corromper lo que era el culto Y la adoración a su padre Eso es Juan 2 Pero cuando tú sigues leyendo Él tiene un encuentro con Nicodemo En Juan 3 Y todo eso está ocurriendo Y todo eso está ocurriendo Antes de que Jesús Fuva a Galilea Otra vez Y luego entonces En un momento dado Que vamos a explicar Un poco más adelante El texto dice Que Jesús decidió Regresar a Galilea Que es donde Marcos Lo va a tomar ahora Pero antes de eso Tenía que pasar por Samaria Eso es Juan 4 Entonces Él pasa por Samaria Se encuentra con la mujer samaritana Ella cree Ella invita a otros a venir Entonces esos vienen Y lo invitan a Él A entrar a Samaria Pasa varios días en Samaria Y en medio de todo eso El tiempo ha ido pasando Y aproximadamente El primer año Del evangelio de Jesús O del evangelismo de Jesús Del ministerio de Jesús Ya ha transcurrido De manera que Juan Es quien nos cubre Ese periodo de tiempo Y lo que los evangelios sinópticos Hacen es cubrir El ministerio de Jesús En Galilea En el segundo y tercer año Ahora tenemos una mejor idea De donde nosotros estamos Y por eso creía Que era importante Que revisáramos Algunas de estas cosas Durante todo ese primer año Entonces Juan el Bautista Está todavía Ministrando Introduciendo al Mesías Bautizando Se comienzan a generar Algunas controversias Que hacen que Se dijera en un momento dado Que Jesús estaba bautizando Más discípulos que Juan Y entonces eso hace Que Jesús se retire del área Pero junto con eso Entonces Marcos Nos deja ver Que lo que ha ocurrido También Es que Juan Ha sido encarcelado Y eso hace entonces Que Jesús se retire De Judea Y pase a llenar El vacío Que Juan ha dejado Juan ha estado Ministrando en el centro Y norte De la provincia De Palestina Jesús en este primer año Ha estado ministrando En el sur De la provincia De O de la región De Palestina Perdón En el sur De la región De Palestina Y ahora que Juan Está encarcelado El vacío Se ha producido Jesús va a llenar Ese vacío Y él entra a Galilea Y comienza a predicar El evangelio Y es ahí entonces Donde leemos en Marcos Lo que leímos Y donde Jesús Está diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado Hay dos figuras centrales En los evangelios Jesús Y Juan el Bautista De los dos No hay dudas Quien es el mayor De los dos No hay dudas Quien es el precursor Pero como bien Ha sido observado Juan el Bautista Probablemente Fue el precursor De Jesús En más de una manera Él fue el precursor De Jesús En términos Del contenido Del mensaje Arrepentidos Porque ya El reino de los cielos Se está acercando Juan predicó De esa manera también Hay una similitud Entre estos Entre estas dos figuras Pero ha sido observado Que con toda probabilidad Juan también Fue el precursor Del Mesías En términos De su sufrimiento Y su muerte Porque este Juan es el que Es encarcelado Pasa en la cárcel 12, 18 meses Y eventualmente Es decapitado De la misma manera Que el Mesías Tiene que sufrir Es perseguido Y eventualmente Es crucificado Juan había Denunciado A Herodes Por vivir con La esposa De su hermano Y eso hizo Entonces Que Herodes Finalmente Aunque le tenía Miedo Porque el pueblo Lo tenía Por profeta Juan finalmente Es aprendido ¿Verdad? Por la justicia Y es encarcelado Y un día Decapitado Escucha Como Mateo Nos ayuda A entender Esta entrada De Jesús En Galilea Que es donde Marcos Lo está recogiendo Este inicio Del ministerio De Jesús En Galilea Mateo 4.12 Cuando el oyó Que Juan Había sido Encarcelado Se retiró A Galilea Cuando el oyó En otras palabras Aquí Marco Nos deja ver Más claramente Que el retiro De Jesús De Judea A Galilea Tiene que ver Y está directamente Relacionado Con el encarcelamiento De Juan Cuando el oyó Entonces Él se movió Es como si Dios Nos estuviera Dejando ver Que ciertamente Nada de eso Ha acontecido Por sorpresa Todo está Bajo su cronología Jesús ha sido Detenido En Judea Hasta que este Acontecimiento Ocurra Ha ocurrido El acontecimiento Jesús sabe Ahora Lo que él Necesita hacer Y eso nos da Una mejor idea De cómo Jesús Supo manejar Todo su Itinerario Lucas Nos deja ver Algo de lo que Yo acabo de decir Escucha ahora Lucas En 4.14 Jesús Regresó A Galilea En el poder Del Espíritu Y las nuevas Y las buenas Nuevas O las nuevas Acerca de él Se divulgaron Por toda aquella Comarca Si Jesús Regresa En el poder Del Espíritu A Galilea Es obvio Que Jesús Regresa Por la guía Del Espíritu De la misma Manera que fue Del Jordán Al desierto Por el Espíritu Ahora él va De Judea A Galilea También por el Espíritu Y ahí hay Una gran enseñanza Para nosotros Jesús Nunca se dejó Manejar Por los hombres El tiempo De los hombres No fue su tiempo La forma De hacer las cosas De los hombres No fue su forma La sabiduría Convencional De ministrar No fue su sabiduría Jesús hizo las cosas Todo el tiempo Conforme a la guianza Del Espíritu O a la guía Del Espíritu La palabra guianza No está en el diccionario Por Como una ñapa Como decimos nosotros Es una enseñanza Para nosotros Hermanos Nosotros nos gusta Nosotros nos gusta Mucho hacer las cosas En nuestro tiempo En nuestra forma Conforme a la sabiduría Convencional Y nos frustramos Y nos cansamos Y nos desilusionamos Y nos decepcionamos Y al final de cuentas Dios estaba diciendo Si tú esperas Si tú esperas Mi tiempo Si tú lo haces A mi manera Tú tienes que entender Que hay un tapiz Que estoy tejiendo Pero como luce el tapiz Solamente lo conozco yo Como los hilos Van entre tejidos Y las formas Y los tiempos Y los momentos Solo lo conozco yo Y como yo solamente Soy el que conozco No solamente Como luce el tapiz final Sino como luce Su composición A lo largo del camino Tú tienes que Dejarte tejer Y esa es la razón Por la que He estado diciendo Hablando con varios De ustedes Los sí Y los no De la vida Son los sí Y los no De Dios Hermanos No siempre Las cosas salen Como yo quiero Pero si hay algo De lo que yo sé Es que las cosas Siempre salen Como Dios quiere No ha habido Absolutamente Nada que haya resultado De una manera Que Dios No lo haya orquestado O permitido De una forma Activa o pasiva Pero esa es la manera Como Dios quiso Que ocurriera Si Él hubiese tenido Otro deseo Él lo hubiese orquestado De otra manera Cuando Dios dice Que sí No hay nadie Que pueda decir que no Y cuando Dios dice Que no No hay nadie Que pueda decir que sí Cristo caminó De esa manera De una forma Guiada por el Espíritu En Judea Hasta que ocurra El evento Que me mueve A Galilea Ahora nota Que es interesante Que el ministerio De Jesús El más público El más conocido El más extenso Que es el que se lleva a cabo En Galilea Este ministerio Es anunciado Es iniciado Por el encarcelamiento De Juan el Bautista Una vez Juan el Bautista Es quitado de en medio Cristo entra entonces A esa otra forma O lugar De ministrar Y con esto Yo creo que Dios Nos estaba Dejando ver Desde el inicio Como lo vamos a tratar De explicar Por unos momentos De como El reino de los cielos Iba a ser inaugurado E iba a avanzar Todo el tiempo En contra de la oposición No iba a haber Un solo momento En que el reino De los cielos Avanzara Sin que hubiera Oposición Juan el Bautista Es el comienzo Pero nosotros Cuando seguimos leyendo A lo largo del libro De los hechos Y seguimos leyendo A lo largo de la carta De los apóstoles Nosotros nos damos cuenta Que ciertamente La oposición Al avance A la extensión Del evangelio Del reino de los cielos Siempre ha sido En contra De la oposición Pablo nos dice En Gálatas Que allí ya se había Comenzado a predicar Otro evangelio Pero cuando tú sigues Leyendo En segunda de Corinto Dos diecisiete Pablo nos dice Que allí algunos Estaban comercializando Con el evangelio En Apocalipsis dos Dos se nos dice Que en Éfeso Habían falsos apóstoles Si se habían falsos apóstoles Eran falsos apóstoles Del evangelio En Colosense dos ocho Se nos dice Que el evangelio Había sido infiltrado Con sabiduría Y filosofías Humanas En Filipenses tres dos Se nos dice Cuidados de los perros Cuidados de los malos Obreros Malos obreros De quien Del evangelio En Filipenses tres ocho Se nos habla De que allí Habían enemigos De la cruz Y si tú eres Enemigo de la cruz Perdón Tú eres enemigo Del evangelio Porque la cruz Es el punto cumbre Del evangelio De Cristo De manera que nunca Ha sido De otra manera Que no sea esta Que Juan Que la vida de Juan Ilustra Con la que Cristo Inicia entonces Su ministerio En Galilea Nosotros no creo Que tenemos Una buena idea Por lo menos De una forma Continua De que nosotros Estamos viviendo En territorio Enemigo Invadido Por un reino Valga la redundancia Invasor Que es el reino De Cristo Literalmente Eso es como es Este es el reino De las tinieblas Que ha sido Que ha Se ha enseñoreado Desde la caída De Adán Y en un momento Dado entonces El reino De Dios Lo invade La luz invade El reino De las tinieblas La luz vino A las tinieblas Y las tinieblas No lo reconocieron Esa es la invasión Que Cristo Ha comenzado Y eso es lo que Ahora nosotros Comenzamos a ver Y cuando tú Estás en territorio Enemigo Y tú quieres Avanzar Tú estás avanzando En contra del enemigo Y continuamente Él te hará Oposición El texto de Marcos 14 y 15 Parece un texto Sencillo Común De poca importancia Y sin embargo Es un texto Fundamental Es capital Es capital En la cronología De los eventos Es la bisagra Sobre la cual Gira Y da vuelta Al ministerio De Jesús Ese texto Que yo leí De 14 Verso 14 Y 15 De Marcos 1 Marca una transición Del ministerio En Judea Al ministerio A Galilea Marca otra transición Marca una transición De Juan el Bautista El ministerio De Juan el Bautista Que ahora está Encarcelado Al ministerio Preponderante Del Señor Jesucristo Marca una tercera Transición Marca la transición De la oposición A Juan A la oposición A Cristo Y marca Una cuarta Transición Y es La transición De un ministerio Relativamente Poco conocido Tampoco conocido Que solamente Juan Relata Algunas cosas De ese año A un ministerio Mucho más Ampliamente conocido Mucho más público De mucho más Impacto Y por tanto De mucho más Oposición Que es el ministerio De Cristo En Galilea Del cual nos hablan Mateo Marcos Y Lucas Es un texto Clave Y en ese texto Clave Cristo nos deja ver Dios nos deja ver Algunas cosas Importante Cristo viene A Galilea Después que Juan Es encarcelado Proclamando El evangelio De Dios Ese es El distintivo Del mensajero De Dios Del mensajero Verdadero Es la proclamación Del evangelio De Dios No es el evangelio De los hombres No es el evangelio De la prosperidad Pero si el evangelio De Dios Esa es su marca Distintiva Donde quiera Que él Se encuentra Ahora Juan No había hablado Del evangelio Y no lo podía hacer Juan había hablado De algo Que Cristo Habla también Y que los Asemeja Juan había hablado En Marcos 1 4 De la necesidad Del arrepentimiento Y Cristo viene Y en el texto Que yo leí Nos manda A arrepentirnos Ahí ellos Se asemejan Pero la palabra Evangelio Juan no la podía Usar Porque Cristo Es la personificación Del evangelio Él es el evangelio Él es la consumación Del evangelio En él termina Y comienza O comienza Y termina El evangelio Él es la esperanza Del evangelio Él es la garantía Del evangelio Y hasta que Cristo No viene El evangelio Del reino de Dios No ha sido proclamado Ha sido anunciado Algo que es Como una sombra De lo que había De venir Pero no es El evangelio Per se Y esa es la razón Que Cristo Inicia su ministerio En Galilea O Marcos Nos deja ver Que cuando Cristo Lo inicia Lo inicia Proclamando El evangelio De Dios Mateo No lo llama El evangelio De Dios Lo llama El evangelio Del reino Mateo Es judío Mateo Tiene una audiencia Judía en mente Él sabe Que los judíos Evitaban pronunciar El nombre de Dios Para no profanarlo Por tanto Al hablar del reino No lo llama De Dios O del evangelio No lo llama De Dios Sino el reino De los cielos O el evangelio De Cristo Pero de eso Verdad Que se nos ha dicho De que Cristo Entró a Galilea Proclamando el evangelio De Dios Ahora Marco Nos deja ver Algo más Y es que Cristo Entra diciendo El tiempo Se ha cumplido Obviamente Si el tiempo Se ha cumplido Debió haber habido Otro tiempo Anterior a este Que fuese anunciado Que estaba esperando Que terminara Y ahora Este otro tiempo Ha comenzado La palabra Tiempo Ahí en el griego No es la palabra Kronos Que frecuentemente Usamos nosotros Cuando nos referimos A un cronómetro Nos referimos A cronología Ese es el tiempo Que tú y yo Conocemos El tiempo Del reloj El tiempo Del calendario Pero esa palabra En griego Que es traducida Como tiempo Es kairos Y kairos Es una ventana De oportunidad Un tiempo Específico Un tiempo Propicio Determinado Apuntalado Señalado Por Dios Para hacer algo En particular El tiempo Se ha cumplido El kairos Ha llegado El kairos Del mesía La ventana De oportunidad Del mesía Y los kairos Tienen comienzo Y tienen fin El misterio De Cristo Tuvo un comienzo Y tuvo un fin Se terminó Ese tiempo Es una medida Específica De tiempo Entonces Ese tiempo Ha llegado Cristo Está anunciando Todo esto Por medio Del evangelio De Dios La palabra Evangelio Lenguaje Original Aparece En el nuevo Testamento Una 76 veces La Biblia De las Américas Las usa Un poco Más Frecuentemente Para traducir Otras terminologías Unas 99 veces Pero La realidad Es que Es esa otra Numeración Que les di Para el lenguaje Original Y es Es una palabra Que significa Evangelion Implica Buenas nuevas Eso es un nombre Las buenas nuevas Pero hay un verbo También Que es Evangelitso Que implica Básicamente Anunciar Las buenas Nuevas Y tiene un propósito El hecho De que yo Esté dando Estos detalles Ahora detrás Tanto del nombre Evangelion Como del verbo Evangelitso Hay una palabra Una raíz Común Que es Angelos O Angelos Implica Mensajero Y usualmente Entonces La Esta palabra Implicaba Un mensajero Que traía Buenas noticias Buenas nuevas Usualmente De victoria O en ocasiones Un mensaje Político De victoria Con promesa Pudiera ser La ocasión De tal forma Que ahora yo sé Que el contenido Del evangelio Es algo Que anuncia Unas buenas Nuevas Que alguien Trae Un mensajero Trae Y ese mensajero Es Cristo Y que tiene En su contenido Un anuncio De victoria Y eso es exactamente Lo que el evangelio Es Son buenas nuevas Para el hombre Perdido Que Cristo Trae A través De su persona Y que desde Un principio Anuncia Una victoria Sobre el pecado Sobre la muerte Sobre la condenación Y que por eso Nosotros debiéramos Recibir De esa Manera Evangelio Algo que tiene Que ver Con gozo También Su lenguaje Original Ahora en la iglesia Primitiva Cuando esta palabra Se usó Frecuentemente Hace alusión A las enseñanzas De Cristo A la vida De Cristo A la muerte De Cristo Y a la resurrección De Cristo Ellos veían Todo eso Como un Todo eso Que acabo de escribir Como una sola Unidad Y ahora Que el tiempo Se ha cumplido El evangelio De Dios Es la manera De entrar Al reino Y mira como Cristo Lo dice Y el tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha Acercado Cuando nosotros Pensamos En algo Que se ha Acercado Frecuentemente Nuestra idea Es más En tiempo Se acercan Las navidades Eso implica Que quedan Menos días Pero en este Caso La palabra Que Marcos Usa Es una Más bien Que habla De cercanía Espacial De manera Que el reino De los cielos Se ha acercado Porque la persona Que lo encarna Está en medio Nuestro De tal forma Que ahora Ciertamente El evangelio Está Espacialmente Muy cerca De aquellos Que lo han Escuchado Y es por eso Que Cristo No dice El reino De los cielos Se ha establecido Pero si se ha acercado Yo estoy aquí Yo lo estoy Inaugurando Yo soy la representación Vía la encarnación De ese Reino Y ese reino En esencia Representa El gobierno De Dios Sobre El universo Cuando el Espíritu De Dios Viene a morar En mí El reino De Dios Ha venido A estar Dentro De mí El primer Lugar Donde El reino De Dios Es establecido Es en el corazón Y en la mente De los hombres En la medida En que la verdad De Dios Penetra Mi corazón Penetra Mi mente Detrona Al yo De su lugar Y coloca A Cristo En el suyo En la medida En que ese señorío Es establecido El reino De Dios Me ha invadido Y yo necesito Ahora permitir Que el reino De Dios En mi vida Incluso antes De pensar En llevárselo A otro En mi vida Se pueda extender Que ese señorío Se pueda extender A todas las áreas De mi ser De tal forma Que a la hora De predicarlo Yo pueda predicarlo Con un testimonio De vida Contundente Que ilustre Las verdades Que yo estoy tratando De transmitir Y la única manera De extender Ese reino Es vía la predicación Del evangelio Cristo llega a Galilea Predicando El evangelio De Dios Es la única manera De extenderlo Y Dios se propone Invadir Cada rincón De la tierra Cada rincón De oscuridad Del planeta tierra Es una realidad El reino de Dios Es una realidad En tu corazón Es una realidad En tu mente Es una realidad Que se ha presentado Entre nosotros Y este reino Va a avanzar Pero ha avanzado Y continuará avanzando Abriéndose paso En medio de luchas Contiendas Oposición Aflicciones Y ha sido así Seguirá siendo así Hasta el final Escucha lo que Mateo 11 12 Nos dice Y desde los días De Juan el Bautista A quien encarcelaron A Juan el Bautista Y desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Desde el día En que Juan Fue encarcelado Hasta este momento El reino de los cielos Sufre violencia Y hasta el día Hasta el día Nuestro El reino de los cielos Sufre violencia Las persecuciones No han cesado Las dificultades No han cesado La oposición No ha cesado En la medida En que el reino De la luz Trata de replegar El reino de las tinieblas Esa oposición No ha cesado Decíamos eso En el culto anterior Y a manera de ilustración Tan pronto yo dije eso El reino de la luz Está tratando De hacer replegar El reino de las tinieblas Todas las luces De este salón Se fueron Y una gran oscuridad Cayó sobre nosotros Como buena ilustración De lo que estábamos hablando Y por un rato Tuve que predicar Sin micrófono Ahí desde el piso Y acercarme Alante Para que me pudieran Escuchar Creo que fue Una excelente Ilustración El reino De las tinieblas Le hace oposición Al reino de la luz De todas las maneras Posibles Y nos hace oposición A nosotros Como representantes Del reino de la luz En nuestra mente Nos confunde Nos aturde Nos desalienta Nos decepciona Nos confunde Nos magnifica Las verdades Hasta convertirlas En mentiras O la distorsiona Más que magnificarla La distorsiona Hasta convertirlas En mentiras El hijo Vendría Y anunciaría Esa verdad Esa verdad Penetraría El corazón De los hombres Penetraría La mente De los hombres Es un trabajo De guerrilla Donde Esta es la Estos son Los perdigones Que afectan Y producen Esa explosión En la mente De los hombres Una vez Penetran Y nosotros Tenemos que avanzar En contra De eso Nosotros no peleamos O tratamos De avanzar Al reino Conforme a las Armas de los hombres No Nuestras armas Son poderosas Pero no son carnales Y son poderosas En Cristo Jesús Y cada vez Que tú Predica la verdad Esos son Los perdigones Que están Tratando De impactar Aquello que están En la oscuridad Y producir En su interior Una especie De explosión De la luz De manera Que ellos Puedan ser Pasados De un reino A otro reino Y no hay otra Manera de hacerlo Y tiene que esperar Oposición Cristo comenzó A darnos una idea Cuando Él inaugura El reino De los cielos De que ha pasado Y que es lo que va a pasar En la consumación De los tiempos Cuando Adán Se separa de Dios Adán sumergió Toda la creación A un proceso De deterioro En ese proceso De deterioro El planeta Sufrió cambios Y parte De los cambios Climáticos Que vemos Y que recientemente Hemos visto En nuestros días Tormentas Ciclones Y demás Corresponden Precisamente A la disfunción De un planeta Alejado De Dios Cuando Cristo viene Y Él invade El reino De las tinieblas Una de las cosas Que Él hace Es darnos Evidencias De cómo Su señorío Iba a hacerse Sobre el reino De la naturaleza Y en un par de ocasiones Desde una barca Él calmó los vientos Y calmó los mares Para que quede claro Que cuando mi señorío Este completamente Establecido Toda esta disfuncionalidad Va a cesar Esto es simplemente Parte de las características Del reino De las tinieblas Aquí en la tierra Adán sumergió La raza humana En un proceso De deterioro Donde las personas Se enfermarían Cuando el reino De la luz En la persona de Jesús Invade el reino De las tinieblas Las enfermedades Comienzan a desaparecer Y las sanaciones Comienzan a verse Los demonios Comienzan a ser expulsados Adán sumergió La raza En un proceso De deterioro Tal Que ahora La muerte física Se iba a comenzar A enseñorear Sobre los hombres Y cuando entonces El reino de la luz En la persona de Jesús Otra vez Invade ese territorio Resulta que la muerte Comienza a huir Y Lázaro Se levanta Y se para de la tumba Y otros también Resucitaron Y el día De la muerte De Cristo Gente salió De los sepulcros Y el domingo Siguiente Fue y se presentó A sus familiares Después de tener Tiempo De muerto Anunciando La introducción Del reino De la luz Y dejándonos Ver Cuáles serían Las características De la consumación De ese reino Sobre nuestro Planeta Y ahora Cristo Se fue Y nos dijo Ahora ustedes Hacen el trabajo Ahora ustedes van Ahora es su responsabilidad Yo no voy a continuar Haciéndolo En mi persona De esa manera Por lo menos Como lo había venido Haciendo Ahora escuchen Está claro En este texto El reino Es anunciado Pero cuando el reino Es anunciado Cristo espera Una respuesta Al anuncio Del reino Y pone la responsabilidad De la respuesta Sobre los hombros Nuestros El tiempo Se ha cumplido Y el reino De los cielos Se ha acercado Eso es lo que Dios ha hecho El hombre No podía hacer Absolutamente nada Para acercar Ese reino De Dios A él Eso está En el tiempo Indicativo Eso es lo que Dios hace Pero lo que sigue Es la respuesta Que Dios espera Del hombre Y por tanto Él se los da En términos De un imperativo Arrepentidos Y creer En el evangelio El reino Se ha acercado Yo pongo La otra responsabilidad Sobre ustedes Ahora Porque ustedes Están en la obligación De dar una respuesta Al anuncio Al anuncio Del reino Arrepentidos Y creer Esas dos palabras Son interesantes Porque Si esto representa El mundo de pecado Cuando yo me arrepiento Se supone Que yo tenga que irme En una dirección Contraria Pero luego Que yo me arrepiento Yo tengo que creer Son dos acciones En el imperativo Ambas Arrepentidos Y creer Entonces ahora Aquí está el reino De la luz El camino Que me lleva Es el evangelio Yo tengo que creer El evangelio Se dan conjuntas Pero expresan Dos acciones Distintas Y de hecho Entonces De esa manera Yo paso Del reino De la oscuridad Al reino De la luz Se escucha Como Pablo Claramente Articula esto Al rey Agripa Como lo entiende Y lo articula De una manera Que Agripa Pueda entender Que es lo que está pasando Pablo está explicando Está testificando De como Dios Lo llamó Y a que lo llamó Y le está diciendo A Agripa Pero cuando Él se me apareció Y me envió Esto es lo que Él me dijo Me está enviando Para que abra Sus ojos Hechos 26 18 Para que abra Sus ojos A fin de que vuelvan De la oscuridad A la luz Y del dominio De Satanás A Dios Primera parte Para que pasen Del dominio De las tinieblas Al de la luz Y del dominio De Satanás A Dios Ese es el arrepentimiento El darte la vuelta Vuelta El irte En una dirección Contraria Pero Cristo dijo Arrepentidos Y creer Y escucha lo que Pablo Le dice a Agripa Ahora Para que reciban Por la fe En mí Ahí está la creencia El perdón De pecados Y herencia Entre los que han sido Santificados Mismo mensaje Arrepentidos Y creer Dos Dos acciones Ahora nota Que esas dos palabras A diferencia De la acción inicial El reino De Dios Se ha acercado Indicativo Estas dos palabras Están en el imperativo Cada vez que Tú lees algo En tiempo imperativo Dios está Diciéndonos Aquí tú juegas Un papel Aquí hay una responsabilidad Que yo pongo Sobre tus hombros Cuando Dios dice No cometerás Adulterio Eso es imperativo Tú lo haces No aguantarás Eso es un imperativo Tú lo haces No voy a hacer eso Por ti Yo te voy a capacitar Yo te voy a dar El entendimiento Yo te voy a dar La gracia Pero tú necesitas Hacer eso Eso nos ilustra Entonces Cómo Esta doble responsabilidad Se da El llamado Y la responsabilidad Que el creyente tiene Es de responder Al evangelio Y escúchame Y obedecer Todas sus demandas Y eso es algo Que es preocupante Hoy en día Porque muchas veces En el hacer El anuncio Del evangelio Del reino De la gracia Se nos está quedando De lado Algo Que es tan claro En la palabra Y que Kevin DeJone Expone también En su libro The hole in your holiness El agujero en tu santidad Que recientemente Después de leerlo Escuchaba Que Piper decía A mí me preocupa Lo mismo Que le preocupa A DeJone En la santificación Escucha lo que DeJone dice Si el espíritu Nos empodera Para perseguir La santidad Si el evangelio Nos empuja A ser más Como Cristo Si la fe Es nuestro combustible Para la obediencia Pero nosotros Pero nosotros todavía Tenemos que esforzarnos La misericordia De Dios No produce obediencia De manera automática A nosotros todavía Se nos tiene que decir Obedezcamos Y que vayamos A hacerlo Y eso es exactamente Lo que nosotros Vemos en En este En este comando Mandamiento de Jesús Arrepentidos Y creer Hay una responsabilidad Que nosotros Tenemos Juan el Bautista Anunció lo mismo Sus ministerios Fueron muy parecidos Y mira lo que dice Ken Hughes En su comentario Sobre este texto En el libro de Marcos Él dice ¿Cómo anunciaría Cristo Su evangelio En el día de hoy? Yo no creo Que él diría El pecado Es una abominación Sería nice Que te arrepintieras Óyelo Como él lo dice Y cito Dado nuestro materialismo Y la sensualidad Contemporánea Podemos estar seguro De que si Jesús Comenzara su ministerio Hoy Él comenzaría Llamándonos Al arrepentimiento Si él caminara Las calles De nuestro pueblo Él nos llamaría A creer Pero también Nos llamaría A parar Nuestros adulterios Arrepentirnos De nuestro materialismo A renunciar A nuestros chismes Y a nuestros celos Arrepentirnos De nuestras mentiras Más aún Lo haría Con sentido De urgencia Eso es lo que Tú escuchas En las palabras De Jesús El tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creer En el evangelio Con cierto sentido De urgencia Que el reino De los cielos Se ha acercado Arrepentidos Mateo 11 20 y 21 Entonces comenzó A increpar A las ciudades En la que había Hecho la mayoría De sus milagros Porque no se habían Arrepentido Hay de ti Hay de ti Hay de ti Porque si los milagros Que se hicieron En vosotras Hubiesen hecho En tiro Y en sidón Hace tiempo Que se hubieran Arrepentido En silicio Y ceniza Lucas 5 32 Cristo hablando No he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Cristo se muere Cristo resucita Cristo asciende Pedro comienza Ahora A predicar algo Que debiera tener El mismo color La misma intensidad Y debiera tener La misma tonicidad Del evangelio De Jesús Y eso es exactamente Lo que tú encuentras Desde el inicio Hechos 2 38 Pedro les dijo Arrepentidos Y sed bautizados Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón De vuestros pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo Te mueves Un capítulo más 3 19 Y Pedro dice Arrepentidos Y convertidos Para que Tiempos de refrigerio Vengan a vosotros Y puedes seguir Las cartas Y te encuentras El mismo llamado La misma intensidad Y la misma necesidad Ahora la acción Del arrepentimiento Es algo que necesita Al incrédulo Y es algo que necesita Al creyente El incrédulo La necesita Porque sin el arrepentimiento Él no puede entrar Al reino de los cielos Y el creyente La necesita Porque nosotros Estamos continuamente Violando precisamente Los mandamientos De Dios Y yo no puedo Disfrutar De una buena calidad De una relación Con Dios Sin que yo Intencionalmente Vaya donde Dios Estamos en búsqueda En búsqueda De ese arrepentimiento Si tú me dices No entiendo Pastor Porque si somos Creyentes Yo quiero hacerte La próxima pregunta ¿Tú has notado O solamente soy yo Que he notado Con qué facilidad Nosotros pasamos De un tiempo De adoración A una crítica A una queja A una condenación Del hermano A un prejuicio ¿Tú has notado Con qué facilidad Nosotros oramos Tenemos un devocional Del tipo que sea Por el tiempo que sea Nos montamos en el carro Y en el carro Mi mente es invadida Por pensamientos Pecaminosos De diferentes naturalezas ¿Tú has notado Con qué facilidad Eso ocurre? De ahí que yo necesite El arrepentimiento Y la grasa Del evangelio Todos los días Precisamente Para poder continuar Disfrutando De la calidad De mi relación Con Dios No estamos hablando De perder o no La salvación Estamos hablando De una calidad De una relación Que necesita ser Mantenida En la medida En que un espíritu Contrito y humilde Se acerca A Dios De manera Intencional Reconoce sus faltas Reconoce sus pecados Pide perdón A Dios Pide otra vez Que su relación Pueda ser renovada Y que una vez más Entonces Él pueda disfrutar De esa calidad De la relación En el Antiguo Testamento La palabra Más frecuentemente Usada Para arrepentimiento Es Shub S-H-U-V Y esa palabra Literalmente Significa Como hemos dicho En otras ocasiones De volverme En otra dirección Pero en el Nuevo Testamento La palabra En griego Es otra Es metaneo O metanoia Que implica Un cambio De mente Dios entiende Que en el momento En que mi arrepentimiento Se da Yo estaba Caminando En una dirección Y yo comienzo A caminar En otra dirección Yo estaba Complacido Con el reino De las tinieblas Y caminando En ese reino Y yo ahora He comenzado A caminar En el reino De la luz Dios entiende También Que como resultado Del reino De Dios Haber invadido Mi mente Y mi corazón Con el poder Del evangelio Que una nueva forma De pensar Al resultado De tal manera Que esa nueva forma De pensar Origina una nueva Forma de hablar Esa nueva forma De hablar Origina nuevas acciones Y esas nuevas acciones Cultivan un carácter Eso es como se da Las palabras Eventualmente Los pensamientos Tenemos que cuidarlos Porque esos pensamientos Se convierten en palabras Y las palabras Se convierten En acciones Y las acciones Se convierten En hábitos Y los hábitos Cultivan Un carácter Cristo no nos está Llamando Simplemente A una vida Más moral Hermanos Para eso No necesito A Cristo Hay gente Moralistas Cristo nos está Llamando A una nueva Forma De vida Que no puede Resultar Sin una nueva Forma De pensamiento Y una de las Grandes Dificultades Del cristiano Es que Él está En un nuevo Reino Pero él Continúa Pensando Como el viejo Reino Y eso Lleva al Cuestionamiento Con frecuencia De él mismo Y de otros Pero será cristiano Porque yo necesito Una metanoía Yo necesito Una transformación De mi mente Que es parte De la evidencia Que yo puedo Dar De que soy Cristiano Estoy en el reino Y estoy en el reino De la luz Y esa nueva Dirección En el que Cristo nos Está llamando Es una marca Distintiva Del cristiano En el texto Que yo no voy A exponer hoy Del 16 al 20 Tú te encuentras Con que Cristo Ya se encontró Con Simón Y Andrés Que a veces Pensamos Que ellos Pasan a tiempo Completo En el primer año No, ya estamos En el segundo año Y él lo está Llamando ahora Y han tenido Contacto con él Pero estaban A tiempo parcial En ese primer año Ellos siguieron Pescando Pero ahora En este segundo año Ya cuando estamos En Galilea Él se encuentra Con Simón Pedro Y él se encuentra Con Andrés Que son hermanos Y ellos están Pescando Y él les dice Ok, ustedes van En esa dirección De pesca Yo los llamo Para que vayan En esta otra dirección Dejen esa red Y vayan a pescar Hombros Más adelante Él se encuentra Con Juan y Jacobo Yo no voy a exponer Todo eso Hoy Esta es la introducción Y aperitivo Y ellos estaban Remendando Las redes Y presta atención Que pasaron dos cosas Uno Dejen esa red Y oye lo que El texto dice Yendo un poco Más adelante Vio a Jacobo El hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Los cuales estaban También en la barca Remendando las redes Y al instante Los llamó Hay un cierto sentido De urgencia Y al instante Los llamó Y ellos Escucha lo que dejaron No dejaron las redes Solamente Dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornal de la barca Se fueron Se fueron Se fueron En llamado Radical En otra dirección Pastor pero yo no estoy siendo llamado A tiempo completo No está bien Pero tiene redes Y una red Y una red Como hemos hablado Otras veces Míralo Como cosas En la que tu vida Está involucrada Envuelta Imagínate Imagínate Hace más lento Hace más lento Mi avance En la vida cristiana Y el avance De ese reino En mí Pero yo quiero ir Avanzar al reino Afuera Y Cristo dice ¿Por qué no lo deja Avanzar adentro Primero? ¿Por qué no deja Que el señorío mío Crezca dentro de ti Primero Y luego ve y proclámalo Afuera Para que tenga Mejor testimonio Mejor evidencia Que presentar Para que pueda hablar Con más propiedad Esta respuesta A medias O O ninguna Eso no es nuevo Cuando Cristo Cuando Cristo predicó Si hubo algo Que Él hizo Más que definir El reino De los cielos Él nos ilustró El reino De los cielos Y lo hizo Con parábolas E historias Es más fácil Ilustrar Porque es un reino Que todavía Hasta cierto punto Tiene cierta No oscuridad Esa no sería La palabra Cierta falta De revelación Entonces Él nos ilustró Más el reino Con parábolas E historias Que lo que nos definió Y una de las parábolas Que Él usó Fue la parábola De esta gran cena A la cual se invitó Para que la gente Viniera Y los invitados Que vinieran Iban a formar Parte de ese reino Y entonces Este amo Que representa a Dios Envía a su siervo Y el amo Regresa Y dice El siervo Regresa Y dice Amo Hay un problema ¿Cuál es el problema Amo? Es el siervo Lucas 14 A partir del versículo 18 Este es el problema Todos A una Comenzaron a excusarse Ajá No me diga ¿Y qué estaban diciendo? Bueno mira El primero Dijo He comprado un terreno Y necesito ir a verlo Te ruego que me excuses Parece que había que verlo Esa noche de la cena Otro dijo He comprado cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Parece que esa noche Era que los bueyes Podían ser probados Otro dijo Me he casado Y por eso no puedo ir Ahora esta es la mejor Escucha Tengo esposa Yo soy una sola carne Y fuiste tú Que te inventaste eso De una sola carne Así que yo Si te he excusado Cristo le dice Al siervo Olvídate de ellos Olvídate de todos ellos No tan ni nada Y entonces No vamos a dar la cena Soy claro Ve y busca Busca A las prostitutas A los pobres A los cojos A los mancos Ve y busca Todo lo que la sociedad Ha rechazado Y tráelo Y ellos van a ser Parte de la cena ¿Tú te das cuenta Que hay un sentido De urgencia Hay un sentido De intensidad En el llamado ¿Te das cuenta Que hay una responsabilidad Que ante la presión Ante la presentación De la verdad Tú necesitas Responder a la verdad ¿Te das cuenta Cómo unos responden De una manera Y otros responden De otra manera Y la pregunta Entonces A manera de cierre Para nosotros Son como dos preguntas Una Para aquel Que ya Es hijo de Dios Y que ha sido Invadido Por el reino De los cielos Donde hay un trono Donde se supone Que Cristo reina Realmente No estamos nosotros Esforzando Para permitir Que el señorío De Cristo Pueda avanzar En nuestras vidas Y tomarlo De tal manera Que no haya Una sola cosa De mi vida Que no quede Bajo su dominio Y señorío Pastor Yo no lo puedo Producir Ahora Lo estás tú Pidiendo Lo estás tú Buscando Lo estás tú Deseando Esa es una Constante Súplica Y petición Delante Del trono De Dios Haz avanzar Tu reino Dentro de mí Tu señorío Permite que se Extienda En toda mi vida Porque yo quiero Ser un modelo De ese reino Que yo quiero Ir a proclamar A los perdidos Mañana O Quizás Dios te ha estado Ahí hablando Y te dio Entendimiento De que al día De hoy Dada tu respuesta Al evangelio Tú estás Todavía En oscuridad En el reino Que Pablo Define A Agripa Como el reino De Satanás Tú tienes Una responsabilidad Mira esta Entrevista De esta semana Con alguien No puedo Entrar detalles Pero esta es la Entrevista Al final de la entrevista Entonces ¿Qué tú piensas? Habiendo revisado Una serie de cosas Bueno Yo creo Que Dios Ha estado Detrás de mí Yo he sido Un necio Y bueno Yo no te lo iba A decir de esa manera Pero ahora que tú Lo dijiste Yo estoy de acuerdo Él no se puso bravo Estábamos en un buen Momento De Estoy de acuerdo ¿Sabes qué me gustó De la entrevista? Él sabe Que Dios Le ha caído Atrás Y él también Sabe Que él tiene Una responsabilidad Y él también Sabe Cuál ha sido Su mala respuesta A la responsabilidad Que él tiene Y es Yo he sido Eso implica Yo lo he hecho Así Yo he sido Un necio Y yo estoy de acuerdo Entonces ¿Qué vas a hacer? Bueno No sé Dígame usted Bueno Tú vas a esta noche Donde Dios Y le dices Exactamente eso Le dices Señor Yo reconozco Que por esto Esto y esto Tú has estado Detrás de mí Y yo he sido Un necio Perdona Mi necedad Yo necesito Arrepentirme De mi necedad Y no lo puedo hacer Pero yo estoy Donde el que da El arrepentimiento Para que me dé Arrepentimiento Tú tienes que ir De manera que Aquí yo estoy Y esta noche No pida nada más Que lo más probable Es que no te van A huir Pide Arrepentimiento De pecado Para pasar Literalmente Dile a Dios Yo quiero pasar Del reino De las tinieblas Donde estoy Dominado por Satanás Al reino De la luz Donde tú gobiernas Y le di a leer Tampoco Esa es la mala Noticia La buena noticia Es que Vino alguien E invadió El reino De las tinieblas Que tú Dices que te ha Caído atrás Y a quien tú No estás Respondiendo La buena noticia Que él te ha Caído atrás La mala noticia Que tú No estás Respondiendo Ah pastor La bola está En mi cancha Bueno en este caso Si Porque si Él te cayó Atrás Donde tú estás ¿Qué has oído Yo quiero cerrar Ahora Hablándole a aquellos Que Han oído De Dios No del pastor De Dios Y están bajo Convicción Y entendimiento Oye las dos palabras Convicción Y entendimiento Convicción De pecado Y entendimiento De que yo no estoy En el reino De la luz Yo estoy En el reino De las tinieblas El señorío De Cristo No está Sobre mi vida Yo Yo respondo A otra agenda Y eso Es una necesidad De acuerdo a la palabra Si tú tienes Esa convicción Que hay algo En ti En este momento Que te está Diciendo Y te está Impulsando A pedir Perdón De pecado Yo quiero Ayudarte Quiero guiarte Porque quizás Tú nunca Has hecho esto Y no entiendes Cómo hacerlo Yo simplemente Te voy a guiar A algo que Dios Está haciendo Es que tú Puedas pedir Perdón De tus pecados En base En base a una sangre Que Cristo Derramó En la cruz Para el perdón De sus pecados Que tú puedas Reconocer Que ese Cristo En la cruz Murió Y resucitó Al tercer día Ascendió A los cielos Para dar vida Eterna A aquellos Que en un momento Dado Se arrepienten De sus pecados Y sus pecados Son lavados Por su sangre Y que han entregado Su vida Intencionalmente Conociendo Reconociendo Que yo necesito Un cambio De dirección Un cambio radical De mi vida Porque yo tengo Que pasar De un reino De un reino Fuimos llamados para vivir en su palabra Fuimos llamados para vivir en su palabra